Y si querés celebrar tu cumpleaños, boda, aniversario, cualquier tipo de evento que lo querés hacer más especial de lo que es, tenés que venir a Hotel Contempo. Ahora nos vamos hasta Tisma con MC Puppet. Y el Ete de Nica Paparazzi no se podía perder un mega bacanal en Tisma con RK7, MC Puppet y muchos más. Así es que vamos a disfrutarlo. Y la pena que tú seas tan buena, no lo ames así, no lo ames así. Contame, nos venimos hasta Tisma, a un mega bacanal, Full Brother. ¿Cómo te sentís esta noche? Es un logro porque es una fiesta con lo que es Los Entranos, MC Puppet, RK7 y la gente que nos ha apoyado, lo que es Bolonia Printing, Nicaragua Paparazzi indudablemente que ustedes han seguido todo lo que estamos haciendo. Bueno, están viendo lo que es con Torrente Power, también Nova, DJ. Bravo, el que hizo sonar a MC Puppet a nivel mundial. Vamos a mil, amigo. Todo tranquilo, compartiendo un buen tiempo con mi hermano. Saludos para toda esa gente de afuera. Y no, siempre siendo el 100% nicaragüense. Bueno, amigos, televidentes de Nica Paparazzi, vamos a continuar con más de MC Puppet y este tremendo mega bacanal. Y ahora estamos con la chica dorada que está acompañando siempre a MC Puppet. Cuéntenme, muchachas, ¿cómo están sintiéndose? ¿Cómo sienten al público esta noche? Muy contento, muy alegre de estar siempre en los eventos de la productora de Los Entranos, como siempre, con MC Puppet. Ahora, muchachas, ustedes siempre le ponen la magia a esta noche, porque sin ustedes es como que los no se nos baila. ¿Cómo sienten esto de que la gente la vea, la llamen y todo esto? Uy, pues súper bien, porque ya hay ser el centro de la atención de los hombres y todo. Excelentísimo, excelentísimo. Y para nosotros, perfecto, ¿verdad ese papel? Lindísimo, la chica dorada ahorita van a ser la marca también de Los Entranos y vamos incluyendo bastantes cosas en toda esta gira. Vamos a estar el 18 también en Agarote y también Miami Trio Fight. Y el 17 vamos a estar en el lanzamiento con ustedes también, lo que es ahí en Piratas. Así que va a ser una conferencia de prensa, bendiciones a todos de Nicaragua. Los Entranos. Estos son el nuevo talento, le duela a quien le duela. Estos muchachos van para arriba como el Puma. Lo hiciste en el Zip Hopper. Yo sin tu cariño ya no soy desviación. Hombre, Hombre, no juegas con mis sentimientos y mi corazón. Hombre, Hombre, no estoy duradiendo ya no soy desviación. Estoy volviendo el lobo, aquí solito en mi cama no logra consolarme, eres Mocni otra dama. Escucha bien, mi alma carece. Pasan las horas, los días y los meses. Hombre, no juegas con mis sentimientos y mi corazón. Hombre, baby, please, don't lay my rose, don't, don't. No mueques con mis sentimientos y mi corazón Esta fiesta estuvo prendidísima con el C-pop, el RK7 y mucho más Recuerden que vamos a seguir toda esta gran gira de un gran artista nicaragüense Solo por Miña Paparazzi